¡Fuerte el aplauso para los amigos del convite que se escuche! Nuevamente la bienvenida a nombre de Fidel Funes y su marimbo orquesta. Así es y vamos a empezar a hacer ya temitas para que los amigos ahí del convite empiecen a lucirse para todo su público. ¡Vamos con esto! Fidel Funes 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 Fidel Fun 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero llorar, ya no te espero No quiero sonreír, quiero vivir Y vamos a chupar, yo soy primero Y el ritmo que les os quieran de bailar Yo quiero adelante, yo soy malo Somos hartas marcadas a serén Y tú vas a saber que siempre ganamos No vuelvas, ya hasta aquí te haré perder Los aviones se pidenciende la figura Y tú vas a saber que siempre ganamos 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 Y si era tu alma, te espero en tu vida Seguirte mirando, ganó corazón Y tú vas a saber que siempre ganamos Y tú vas a saber que siempre ganamos Y tú vas a saber que siempre ganamos Por tu sueño, sufrir y llorar Por tu sueño, vamos a lanzar y llorar Por tu sueño, sufrir 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 y llorar De todo lugar para un camino Porque es un destino Sufrir y llorar A San José de la Laguna Y más colorido A esa bonita tarde Aquí en el centro de la iglesia Y saludos por supuesto A los amigos organizadores En Fidel Funes Y su marimorquesa Para todos ustedes ¡Fuena! ¡Fuena! Me fui a hacer la tarde Un poco me negra Nos fuimos caminando Tengo para la lomita Y tu comodidad Nos giramos hasta paso Y en la iva se movía Se movía, se movía Se movía, se movía, se movía Pero no era muy tarde Lo que no me ha sabido Le fui diciendo cosas Por esto fue ella que no ve Con comodidad Sus judgments Y sempad pasó Y en la iva se movía Y se movía Y se movía Lo que no se movía Lo que no se movía Lo que no se movía De nuestra vida De nuestra vida Y hay cosas maravillosas Que no recuerdan de nuestra vida Porque hay cosas Que no se movían De nuestra vida De nuestra vida Hay cosas maravillosas Con la tarde que me tenía Amigos de Coquita, la marca del cuatro Pero que tardes a ellas Amigos de Coquita, cuando terminemos esta canción Nos vamos a descansar Sentí a pasar la tarde allá junto con el meridito Nos fuimos caminando Junto a la lunita y con comodidad Nos tiramos al vaso y la hierba se movía Se movía y se movía Se movía y se movía Se movía y se movía Cuando era muy tarde Nos dimos no saben ni poder Fui diciendo cosas Lo que por ella siento y con comodidad Nos tiramos al vaso y la hierba se movía Se movía y se movía No hay nuevas que morirías, que morirías, que morirías Hay cosas que nos unirán, que nos unirán, que nos unirán Hay cosas maravillosas que no recuerdo de nuestra vida Hay cosas que nos unirán, que nos unirán, que nos unirán Hay cosas maravillosas que no recuerdo de nuestra vida Hay cosas que nos unirán, que nos unirán, que nos unirán Hay cosas que nos unirán, que nos unirán, que nos unirán Hay cosas que nos unirán, que nos unirán, que nos unirán Bueno y efectivamente la belleza de la mujer plasmada hoy acá en ese bellísimo lugar y en ese escenario, esas dos distintas chicas quienes ya a partir de ese momento una entrega y la otra está ya asumiendo el rol, el papel de ese gran trabajo que por supuesto los chicos del convite le han otorgado. Por acá también la simpatía de la niñez nos acompaña, bueno ella tiene el cargo, bueno ella es Yareli Pérez, muy bien, ella es la acompañante, la damisela, la hermosa niña, la simpatía de la belleza de la niñez nos está acompañando, acompañando a estas dos chicas que también están, bueno han representado y siguen representando también a los chicos del convite. Bien, gracias Sol, sí, definitivamente qué alegría que en este espacio bellísimo que es San Jorge de la Laguna podamos ver nosotros a la belleza jorgeña acá en esta aldea, vemos ahí a Karen Eunice que hoy recibe la corona de parte de Laida Morelia Zetún, verdad, que fugió como novia del convite para el año 2016-2017 y ahora le corresponde a Karen Eunice, verdad, llevar esta responsabilidad, verdad, el compartir con los jóvenes del convite, verdad, como novia del convite para el año 2017-2018. Así que queremos agradecer muy bien, queremos también felicitar a Yareli, muy bien, muy activa acá con nosotros, es otra de nuestras reinas aquí en la aldea de San Jorge de la Laguna, qué gusto tenerte, Yareli, acá con nosotros, verdad, siempre participando y eso es importante. Entonces, nuestro saludo especial a cada uno de ustedes, vemos entonces la investidura, a la nueva novia del convite, a Karen Eunice Cumbocel, así que fuertes aplausos, por favor, ahí a todas las personas que nos acompañan en esta hermosa tarde, ya tenemos ya a la nueva novia del convite para el periodo 2017-2018 y ella es Karen Eunice Cumbocel. Gracias por tu aporte, gracias por tu colaboración, qué bien que entre todos los jorgeños haya unidad, haya cordialidad, haya esa hermandad que tanto hemos anhelado, que tanto hemos buscado por años. Muchas gracias, mis queridos amigos, y veamos entonces la coronación de la novia. Un mensaje para cada uno de nosotros. Gracias. 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 Entonces, fuertes los aplausos, así que por favor, ahí a todas las, a todos los amigos y las amigas que hoy nos acompañan, la verdad que es una alegría y también queremos invitarlos para que nos sigan acompañando con este gran concierto musical de Fidel Funes y por la noche sin faltar la voz de Sunil desde Quetzaltenango. Así es, amigos, que vamos a darle inicio a la segunda parte de la presentación de... Mi gente que viene de Chichi, para estar porque está por ahí, mi compañero también. Vamos a continuar haciendo más temitas para que los amigos del convite sigan haciendo sus figuras bailables. Continuamos. Vamos a complacer con esto rico y sabroso que viene a continuación. ¡Vaya, vaya, mi culita! ¡Vamos a bailar! ¡Mira con quién! ¡Con Fidel Funes! ¡También! 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 Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy cantando Por el amor de Julia y que por ella vivo penado Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy cantando Por el amor de Julia y que por ella vivo penado ¡Vaya, Julia! ¿Cómo te quiero, mi amor? Y me llaman el enamorado. Y esa es la historia de mis cuatro hijas. Las cuatro hijas que tenías, las cuatro hijas que tenías. Las cuatro se me casaron, se fueron con su marido, se fueron con su marido. Y solito me dejaron, la primera secación. La primera secación. Las cuatro hijas que tenías, las cuatro hijas que tenías. ¡Hasta la noche! Las cuatro hijas que tenías, las cuatro hijas que tenías. Y toda la noche son dos. Y toda la noche son dos. Y toda la noche son dos. Y ahora sí, Rolantín. Se va la última hija. Se va la última hija. Y toda la noche son dos. Y toda la noche son dos. Metiendo la leche en el agujero. Metiendo la leche en el agujero. Metiendo la leche en el agujero. Y ahora sí, enamorado. Nos vamos hasta agosto. Metiendo la leche en el agujero. 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 Y esto fue la historia ¿Pero de qué? De los cuatro días De los cuatro días De los cuatro días Y de los cuatro días Y de los cuatro días Y de los cuatro días Vamos a continuar deleitando El comandante de la música Que hemos preparado para todos ustedes En esta bonita tarde Amigos del convite Un honor y un placer Estar compartiendo con ustedes también Así que Desde luego Vamos a continuar con esto Que viene a continuación Y saludando a nuestros amigos Que nos sintonizan A través de los diferentes medios De comunicación Yo no te juro Que te voy a dar el cielo Ni tampoco Que te voy a hacer Una canción en el aire Ni te juro Que voy a pintar La nueva Para ser yo De tu vida Que busca tu luz Y tampoco Que por tu letero No me voy a dar Ni tu calor Para todo Lo que quieres Solo te ofrezco Un corazón Un sincero Para decirte Mueñequita De mi vida Y decirte Ternamente Que te quiero Que te quiero ¿Sabes? ¡Adi! Yo no te ofrezco Que te voy a dar el cielo Ni tampoco Que te voy a hacer Una canción en el aire Y te digo Que voy a pintar La nueva Para ser yo De tu vida Que busca tu luz Y tampoco Que por tu letero No me voy a dar Mi pecador Para todo No te ofrezco Te ofrezco Para todo Un sincero Para decirte Mueñequita De mi vida Y decirte Ternamente Que te quiero Yo no te ofrezco Una canción en el aire Pero te ofrezco Un corazón sincero Yo no te ofrezco Una canción en el aire Ni tampoco Te encuentro un litrero Yo no te ofrezco Una canción en el aire Pero te ofrezco Un corazón sincero Te aseguro Muñequita De mi vida Por mi madre Te juro Que me muero ¡Vamos! 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 Yo no te ofrezco Una canción en el aire Pero te ofrezco Un corazón sincero Yo no te ofrezco Una canción en el aire Ni tampoco Te encuentro un litrero ¡Vamos! 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 Sebas 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 Un maldicioso, lo cubre con su manto Brancancito, clarito La polla de rosa blanca Cariñito, cariñito Con el dinero que canta Se van a descansar los amigos de Copilla con el aplauso Brancancito, que se escuche Yo soy el jardinero, yo te paso tirando Como la paso alegre de tarde yo te canto Llega en febrero, en febrero, en febrero Y soy el que te llega mi Abelito Blanicú Abelito, Abelito La polla de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu cordinero te canta Bollito de rosa Colegio te ha nacido Y soy el que me cuida de capullito blanco La deje milagrosa también está contigo Para fumar deliciosos, no cubre con su manto Cabellito, cabellito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Te canta ¿Qué le pasó? Este murió Es un disco amarillo con afecto y con cariño Que le hice un disco amarillo con afecto y con cariño Que una noticia recibí que hace poco día había fallecido Que una noticia recibí que hace poco día había fallecido Como yo era su amigo, sincero y verdadero Por eso adiós le pido para que se ve el cielo Como yo era su amigo, sincero y verdadero Por eso adiós le pido para que se ve el cielo Aquí digo al alma que usted te ha fallecido Que la tenga cogeré allá en su santo reino Aquí digo al alma que usted te ha fallecido Que la tenga cogeré allá en su santo reino Pobrecilla de Marilí ¿Y qué le pasó? Once murió La cara de enamorada Marilí que era tan buena Todo el mundo la quería Era linda, era linda Era preciosa Marilí que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí le diste la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí le diste la alegría Desde que supe la muerte de ella Como yo era su amigo, sincero y verdadero Por eso adiós le pido para que se ve el cielo Como yo era su amigo, sincero y verdadero Por eso adiós le pido para que se ve el cielo Aquí digo al alma Que usted te ha fallecido Que la tenga cogeré allá en su santo reino Aquí digo al alma Que usted te ha fallecido Que la tenga cogeré allá en su santo reino Y pobrecita de Marilí ¿Y qué le pasó? Se murió Вотged el tiempo que usted lo hacía Y para ey mami Que era la mejor Y para siempre Marilí Y para siempre Marilí Y para siempre Y para siempre Marilí Para siempre No eran los amigos del convite, vamos a complacer con más de los éxitos que no pueden faltar en nuestro repertorio. Lo tengo que hacer el turno de ese tema que suena sabroso. Teresito, 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 Teresito. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Para ti, para ti. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Teresito, 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 Teresito. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Para ti, para ti, para ti. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Teresita, 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 Teresita. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. Un amor, pero sin nada, es que te jures. A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez A su vez que no baila y me pongo, a su vez ¡Muchas gracias! 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 Y ya se me ha vencido, no me importa si te ha crecido, no me importa si te ha venido por ahí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así No me importa que ya no la quiero, cuéntame porque yo no la quiero para mí Te estrella Y ya se de todo, de todo, de todo, de todo Y ya se de todo, de todo, de todo, de todo Y se de todo, de todo, de todo Y se de todo, de todo, de todo ¡Gracias! 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 No me diré si me crees y no puedo sentir Me dejo este padre y cuando soy triste mujer Si no quieres saber, si no quieres saber Tradicional, no te cuento lo que solo te quiero Sentiroso, solo quiero que igual te mueras Tradicional, no me invito a mis pasatieos Sentiroso, no me invito a que igual te mueras Sentiroso, no me invito a que igual te mueras Subeme el rayo, subeme el rayo, subeme el rayo Trae mi narco, trae mi narco, trae mi narco Subeme el rayo, esta es mi canción Sentiroso, que va subiendo En el rayo, en el rayo, en el rayo, en la luna y en el sol Y yo lo guardo recién lleguemos a los amigos del compitre ¡Saludos a la familia de Judah y la gente de Pingabá! ¡Saludos ahea michabá, y la familia de Wheelbagá! ¡Saludos! No me importa nada, el día que la hora Y lo canto todo, en el grado de los ojos Y es lo que te pienso, a lo mejor intento Me tengo que salir, y me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedas esperando tu vuelta Y vos pensás que la noche se vena, sigo cantando la noche se quiera Súbeme la radio, que es mi canción, siempre es lo que vas subiendo Dame el alcohol, que quita el dolor, vamos a gustar la luna y el sol Súbeme la radio, que es mi canción, siempre es lo que vas subiendo Dame el alcohol, que quita el dolor, vamos a gustar la luna y el sol Súbeme la radio, que es mi canción, siempre es lo que vas subiendo Dame el alcohol, que quita el dolor, vamos a gustar la luna y el sol Súbeme la radio, que es mi canción, siempre es lo que vas subiendo Dame el alcohol, que quita el dolor, vamos a gustar la luna y el sol Súbeme la radio, que es mi canción, siempre es lo que vas subiendo Dame el alcohol, que quita el dolor, vamos a gustar la luna y el sol Súbeme la radio, que es mi canción, siempre es lo que vas subiendo Súbeme la radio Súbeme la radio Parte de este grupo, jóvenes del coquete, que dio sus inicios en el año 1932 Son 26 años de trayectoria, que no ha sido nada fácil Sin embargo, hoy estamos muy felices en el año 1932 Hoy vamos a cumplir un año más ¿Verdad? Entonces queremos también que ustedes nos acompañen con sus abrazos Santos Miguel Colochón, Santos Lioto Colochón, César Augusto Alonso y David García Ramos Fuerte los aplausos para quienes se han representado a los caballeros del Codiaco Gracias amigos, gracias Gonzalo, gracias mis queridos amigos de San Juan de Aragona Hoy vamos a ver si hay un poquito más La palabra Santos, la fronza mejora y el parte Ustedes han sido un parte y poderial para que este momento se lleve en cabo Gracias Santos, los dos Santos Gracias amigos por lo que me dijeron Aquí estamos solamente a pesar de nuestras felicidades Así que vamos a pedir el favor que tengan un espacio ahí A los amigos por favor dejar el espacio Para que también puedan venir en los lugares de los amigos Muchas felicidades Vamos a tratar de cambiar la cópia Vamos a tratar de cambiar la cópia para que este momento Vamos a tratar de cambiar la cópia Vamos a tratar de cambiar la cópia Un producto bastante agradable Y su amigo Luzzi está acá al centro de la pista Y ellos son Santos Júmero Santos Júmero Y Rosita Por así que hoy se hicieron presente Vamos a tratar de cambiar la cópia Vamos a tratar de cambiar la cópia Vamos a tratar de cambiar la cópia Las guerreras tribales Las guerreras tribales Al centro de la pista Santa Rantona Respectiva fotografía también Muchas gracias ahí a los amigos Vamos a ver el espacio resistivo Y ahora sí Nos vamos Con Las guerreras tribales Y ellas son Rebeca Inés Castilla Y Marta Lidia Chubil Las guerreras tribales Muchas especiales para ellas La divertida es la noticia Para Rebeca Inés Castilla Y Marta Lidia Chubil Y hoy Como a mí nos gusta esta presentación Esta es la presentación La vayas de Cáceres del Pocito En el año 1992 Gracias amigos Gracias amigas Ustedes Definitivamente Una representación de San Juan de Lidia Al fondo Entonces La vayas de Cáceres del Pocito Y 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 la vayas de Cáceres del Pocito Gracias por participar, gracias por estar. Un aplauso fuerte, entonces, para los que tenemos que poder estar con el voto, y ellos son... Gracias por participar, gracias por participar. Gracias por participar, gracias por participar. 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 Gracias. Gracias por participar. 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 Gracias. Gracias por participar. 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 Gracias. Gracias. con un padre Armando Ramos por haber ganado la gran decisión de participar con los padres de los comités aquí en las puertas están abiertas y humildemente pensamos y creemos que para nosotros tenemos más felicitas parejas gracias a todos los gracias Armando Ramos que hoy cumplen su presentación y humildemente pensamos y creemos que para nosotros y humildemente pensamos y creemos que para nosotros y humildemente pensamos y creemos que para nosotros vamos a ver la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta con la calle gritando con los conejitos Chibi-Leyson Tabrina, Ramos, Rosales Y Reyna, Marisela a Jatrón Fuerte los aplausos, gracias mis amigas, gracias por estar igualmente acá en San Juan de la Bona. Definitivamente vamos todos los reyes, vamos todos a esta tierra que nos dio la fe. ¡Vamos! ¡Vamos a llamar al centro de la iglesia, a la pareja de Cristimo y a Tato! ¡Vamos! 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 En la última presentación, así que con todo el ánimo, con todo el ánimo, muchachos. Eso, eso, la muchachita, 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 la muchachita. ¡Rico! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Gracias a esta firma, por la presentación también, para ver que hoy se hicieron presente acá, en el centro de la iglesia de San Jorge de la Bona. Y no podemos olvidar entonces un saludo especial a Chirre y a Kevin, al momento y a ahora que nos están viendo desde este espacio de San Jorge de la Bona, también al Furi. Vamos de pronto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Esta gran presentación por los jóvenes del Comité que da sus inicios en el año 1992. Bueno, bueno. Seguimos, 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 seguimos. Los Caminos de los Botes. Vamos a llamar al centro de la pista a los tigres que arrancan de la película Totoquia. Ahí es, la vueltacita, la vueltacita, la vueltacita. Los tigres que arrancan al centro de la pista. ¡Gracias! 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 La gente nos acompaña, cuantos amigos, cuantos vincentes, gracias por esta actitud, gracias por este apoyo, para los dos comités. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, son. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud, gracias por esta actitud, gracias por esta actitud, gracias por esta actitud, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud, gracias por esta actitud, gracias por esta actitud, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud. Filipe de Citoquia, más conocidos de vosotros, gracias por esta actitud. El delicado, el excel, el cuidado, a nadie, y el román, a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! El delicado, creo que una vez ya sigamos, a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Emilio! ¡Gracias! ¡Gracias! Héctor Ramos, Carlos y Héctor Ramos y Héctor Ramos y Héctor Ramos, gracias Carlitos, más conocido como Cali, gracias Emilio como Cebolla, gran amigo Héctor, gracias por estar aquí nuevamente con los jóvenes del comité, finalizando esta gran presentación en este gran año 2017. Gracias a los hermanos y sobrinos que hoy se hicieron presentes y dicen gracias al pueblo de San Juan de la Laguna y a sus visitantes. Vemos al fondo con dulces, con cojones, con cojones, con cojones, con cojones, se preguntarán entonces quiénes son los personajes. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a los amigos del sexismo, a la fraternidad morgueña, a todos los grupos del grupo juvenil, escuelas, institutos, gracias a todos ustedes que hicimos una fiesta grande en honor al mando 4 de San Juan. Vamos a pedir el espacio ahí, vamos a pedir el espacio ahí, con dulce, con alegría, con bastante energía, a los carpenters y el fuerte de los femores. Hoy se hacen presentes y dicen gracias, son los responsables de la conducción, son los responsables de que cada figura saliera muy bien, son los responsables de llamarles a usted, queridos amigos, queridos paisanos, queridos visitantes y el mejor espectáculo de los jóvenes del comité. Jesús, todos losורה, cont le responderán en general, caritable baby, son los responsables de la comida. Entonces, los temas verdes y esfuerzos de los futbolistas son Vario Corollón, más conocido como el Tanejo Y regresamos como maravilla Gracias amigos, fuertes los aplausos para ellos Los responsables, los encargados de llevar la construcción de este gran grupo De parte de la edición, sus padres, que hoy hacen su presentación como jóvenes del Comité Soy testigo del esfuerzo, soy testigo de la disciplina que ellos tienen Del esfuerzo y de todo lo que han hecho para poder hoy presentarse como coordinadores Como los que encabezaron aquí a los pobres del Comité Vemos a él, al padre, que está muy contento Gracias amigos, gracias por que ustedes, todos los que le dan la dirección Hace rato se estalló, que hoy les dejó de hacer su vida Bueno, muchas gracias a todos Y que vives conmigo Participar en esta actividad Estamos llegando con gente de este 1% A todos los patrocinadores, a todas las personas que vamos a compartir En esta actividad, muchas gracias En nombre de mi patroco, San Jorge, queremos agradecerles Como mencioné hace un par de minutos una oración a la que ellos pecan allá Y que también han estado apoyando toda esta actividad Un saludo para toda la gente que nos invita Tanto acá, de San Jorge, de otros lugares cercanos A mí que muchas gracias, Roberto Y te respeto sincero por la invitación Saludos a la señora, Vila, digo, Javi, que también me acompaña Para los amigos de Pote Subil Mi respeto para ustedes Esperamos tenerlos en una próxima En Radio 5, 89.1 De acá, de Colón Y bueno, compartir con su resto Muchas gracias a todos Mi respeto, mi cariño Y muchas gracias Gracias Luis Camay Definitivamente La mejor estación de Radio, Radio 5 Gracias por el mejor locutor de Radio 5 Hoy nos acompaña, nos gusta a gente joven Gente nueva, que sabe, que conduce Y que hace las cosas Porque realmente le nace del corazón A los amigos de Pichabaj Que hoy están aquí con nosotros Muchas felicidades Un saludo con él A mi gran amigo, el chino También a mi familia A Chirri, a Kevin A Norberto, a Laura Romo también Y sinceras felicitaciones Y gracias por siempre Apoyando todo este proceso Vamos con más música Porque los hombres de Pichabaj Quieren terminar Con todas las fuerzas Con todo Esta es la luz Porque hemos llegado al final Vamos amigos Ya se ha dicho Vamos Juli Gracias a Memori Desde Manajatel Nos acompaña Gracias por estar aquí A todos Y a todos Nos vamos mañana Nos vamos mañana La tierra de la alegría La tierra de la alegría Saludos Saludos para la familia Pecher Amigo de Pichabaj Saludos para la familia Pecher A su Saludos para mi amigo Fidel Amigo William Amigo Ay Chávez, ay Chávez, tú sabes a lo que sabes. Ah, me gusta Chávez, contigo quiere piensarme. Ah, me gusta Chávez, contigo quiere piensarme. Ah, me gusta Chávez, contigo quiere piensarme. No somos mañana, antes que amanezca el día. No somos mañana, la tierra de la alegría. No somos mañana, la tierra de la alegría. No somos mañana, Chávez, para Guatemala. No somos mañana, Chávez, para Guatemala. Bueno, Felipe. ¡Westés! ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos, Rosy! ¡Sabor! 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 Para la primera pareja, el salón para el gato, arriba el gato. El deseo de mi corazón querido, su primer feliz amigo sea conmigo. Sabes que después de que me has provocado, cuando te querés tener acomodado. Solo viste que Dios, de que me sirvió. Yo no merezco, es ninguna opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable. Por no preguntar, antes de empezar. Y si que a veces, no lo sabes como lo quieres. No pasa nada, aquí ninguno de los dos se puede. Me vas a olvidar, te voy a olvidar. Yo no merezco, es ninguna opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable. Por no preguntar, antes de empezar. Y si que a veces, no lo sabes como lo quieres. No pasa nada, aquí ninguno de los dos se puede. Me vas a olvidar. Me vas a olvidar, te voy a olvidar. Común es que nos dejan los patrocinadores de Rajoy Chica, para Julio Cheli, para Santos Zacarias, para el DJ Chaveo Ricks, para el Chico Pecho, para la Junte de Chiva del Convite, Juvenil San Jorge de Laguna. Bueno, arriba la mano, muchachos del convite Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, 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 arriba Bueno, sigue por ahí, sonidos amigos del convite Saludos a la gente que nos visita también Amigos quienes nos escuchan también a través de Activa Radio Desde Santa Cruz del Piché Saludos a nuestros paisanos allá en la llaga americana ¿Dónde lo hacemos, maestro? ¡Inice así! Saludos a la gente de Pana, Panacaché Arriba las tonteras Y las chicas del convite también Nuestros homogos para todos ustedes Para todos, hijas de San Jorge de la Tacula ¡Voy a tonteras! ¡Voy a tonteras! ¡Voy a ser que te conacheo de S&P hace T en jove fallen Zak ¡Voy aêter de los casados! Quiero que sepan que tengo carnidadita Lento para ser buen marido Que para mí soy alas, para pegar papá, yo voy a ser muy incumplido Que levante la mano, que levante la mano, que no tenga novio Porque voy a escoger Que levante la mano, que levante la mano, que no tenga novio Porque voy a escoger A todos con la chamaca, a la que no tenga novio, que levante la mano Como soy exigente con la cabeza, me siento y una de los amados Quiero que sepas que tengo calidad y talento para ser buen marido Es para el beso y a la sopa y a la buena, papá, yo voy a ser muy incumplido Es para el beso y a la sopa y a la buena, papá, yo voy a ser muy incumplido Que levante la mano, que levante la mano Que levante la mano, que levante la mano Y que no tenga novio, quelevante la mano Arriba, 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 eso ya desciende el público ¡Gracias!